Nos veremos pronto. Una pregunta. ¿No te portaste bien? Sí, lo que pasa es que la lío un poco. ¿Un poco? Mucho. Soy muy cabezota, no le hago caso a mi madre. Mira. Bebé jaguar, te voy a decir algo que un día me dijo mi padre. Si te portas mal, no solucionarás nada. Y si te portas bien, todas las recompensas serán para ti. Pero no te tienes que portar bien por recompensas, sino porque te tienes que portar bien. Recuerda esto. Hasta que seas una adulta. ¿Qué bien se está portando tu hija? Oh, sí. Mamá, has peleado muy bien contra esa pantera negra. Tienes toda la razón, hija, porque no quería que se hicieran daño. Yo ya sé que todo lo que haces es para protegernos, mamá. ¿Sí? Sí. ¿Desde cuándo lo sabes? Hace ya mucho tiempo. Sí. Ay. Algo que he olvidado mencionar. Hoy viene la abuela. La abuela. La abuela, Chupi. Dindum. Ay, hola. Ay, hola, mamá. Hola, hijita. ¿Dónde está mi nieta favorita? Chupi, abuela. ¿Es tu madre? ¿Sí? Ay, abuela. Nos lo pasaremos bien. Jugaremos y todo. Oh, sí. Nos lo pasaremos muy bien. Uh, uh, uh. Ah, 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 ah.